Cámara lenta y la emoción de la imaginación El pulso aumenta si te tengo en mi disposición Piernas abiertas, pechos que te nublan la razón Chica tormenta, déjame caer en tu tentación No puedes ver que soy esclavo de tu voz Y todo entre nosotros dos se paga cuando sale el sol Pierde tu pez, te vi cantando mi canción Lanzaste en mi tu condición Creo que me enamoré perdón Y no te das cuenta que me cortas la respiración Tus besos y el humo distorsionan toda la visión Pierden las venas tus manos sobre mi pantalón Y de la cuenta nos largamos a tu habitación No puedes ver que soy esclavo de tu voz Y todo entre nosotros dos se paga cuando sale el sol Pierde tu pez, te vi cantando mi canción Lanzaste en mi tu maldición Creo que me enamoré perdón Música He vuelto a nacer Despegué los pies de la tierra Hoy todo se siente tan bien No puedes ver que soy esclavo de tu voz Y todo entre nosotros dos se paga cuando sale el sol Sabes muy bien Sabes muy bien Que estás tan loca como yo Dices que no existe el amor Te fuiste sin decir adiós